Reciba una cordial bienvenida por parte de la Oficina de Educación Media, Académica y Técnica de Ande. En este video, analizaremos la valoración de la formación continua como elemento que favorece la empleabilidad. Hola, hoy quisiera que conversemos sobre la formación continua de la comunidad educativa. La educación continua no es un proceso aislado que ocurre únicamente en el salón de clase, y tampoco debe suceder de manera desarticulada. Esto porque el aprendizaje es un proceso continuo que combina aportes de diferentes personas, incluida la familia cercana, el personal docente, compañeros y compañeras de estudio, personal administrativo y de apoyo, como son los y las conserjes, y además, personas próximas a la comunidad donde se ubica el centro educativo. Así es, y por eso es importante que todas estas personas se eduquen, reeduquen y capaciten para influir constructivamente en el proceso educativo, sin obviar el beneficio directo a su desarrollo individual en planos profesionales y personales. Hola, ¿qué hacen? Hacíamos un videochat. ¿Y de qué hablaban? De formación continua. ¡Ah! Recuerdo que tocamos el tema en una asamblea del sindicato. Mis compañeros y compañeras hablaban sobre la importancia de mediar en la generación de espacios socializadores que permiten concientizar sobre la importancia de la investigación, el análisis y el estudio de lo social junto con factores intrínsecamente humanos. Señalaron también que podíamos consultar la propuesta alternativa, transformadora y liberadora para la educación costarricense. Hacia una política nacional y regional, redactada por el Movimiento Pedagógico Costarricense de ANDE, si queríamos obtener mayor información. Pero entonces, según el sindicato, ¿qué es la formación continua? ¡Ay! Esa postura no la logro precisar como definición, pero lo podemos solucionar con una búsqueda breve. Sigamos estudiando la propuesta alternativa, transformadora y liberadora para la educación costarricense que publicó el Movimiento Pedagógico de ANDE en el año 2017, precisamente en el quinto encuentro pedagógico. Hola, mi nombre es Alex y esta es la información que buscas. Texto 1. Primera búsqueda. Para el Movimiento Pedagógico de ANDE, los procesos de formación y actualización deben llevar implícito un vínculo con factores sociales, económicos, políticos y culturales en el ámbito internacional y mundial, que propicie, incentive y despierte la reflexión, la criticidad, el desarrollo de la conciencia y el deseo de adquirir mayor conocimiento para trascender su individualidad hacia el aula y la comunidad, en aras de originar una transformación social. En este sentido, la capacitación debe acentuar el planteamiento de ideas, la realimentación y la convivencia mediante foros, talleres, charlas y reuniones. Ok, pero entonces, ¿cómo esta formación integral beneficia mi empleabilidad? ¡Miren! Encontré algo relacionado al tema y también es autoría del Movimiento Pedagógico de ANDE. Hola, mi nombre es Alex y esta es la información que buscas. Texto 2. Segunda búsqueda. Una propuesta educativa emancipadora conlleva el compromiso individual y colectivo, implica un renacimiento de actos educativos que liberen, emancipen y luchen contra la desigualdad social, la opresión y la pobreza. Se trata de una pedagogía que incluya a las clases sociales más vulnerables, oprimidas, explotadas, enajenadas y excluidas, que tienen derecho a la liberación, la transformación, hacia una vida digna, justa e integral. En el contexto y entorno de una pedagogía dialogante, aprender y enseñar implica escuchar al otro, reconocer que aprendemos juntos mediados por el mundo. ¡Uy, bueno! Entonces, como que la educación permanente ayuda a prolongar el desempeño profesional activo e incide en el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Verdad? ¡Sí! La docente inscribe en la página de ANDE.com lo siguiente. Actualizar software y logra registrar el siguiente texto. Actualización en proceso. Espere, ponga pausa, que tengo una duda existencial. Está bien, ¿qué será? ¿En qué medida la educación continua representa un valor para la empleabilidad? Bueno, aprender cosas nuevas a lo largo de la vida suele mejorar muchas condiciones. En nuestro tiempo, sobre todo, los cambios ocurren muy rápido y esto modifica directamente las prácticas en los contextos de trabajo, por lo que la formación continua es necesaria para dinamizar los mecanismos de adaptación que facilitan hacer frente a las innovaciones en nuestras labores. Por esto, la formación continua es necesaria, sobre todo si asumimos que el trabajo es un medio primordial para mejorar la calidad de vida en cada persona, así como en la colectividad por efecto reflejo. El conocimiento actualizado incrementa la calidad de las cosas que hacemos y este valor beneficia considerablemente nuestro perfil de empleabilidad. ¡Súper importante todo esto! Bueno, ya debemos regresar al trabajo y además, estabas por actualizar el software del teléfono. ¡Ay! Estábamos aprendiendo montones, más bien actualizándonos nosotros. Bueno, pero podemos encontrarnos luego y aprender muchas cosas. Nos podríamos incluso ver en la próxima asamblea del sindicato, por ejemplo. ¡Es cierto! ¡Nos vemos! ¡Adiós!